¡Mmm! ¡Adoro el sabor de las albóndigas voladoras! ¡Buena atrapada, Zuma! ¿Quién sigue? ¡Yo! ¡Necesito volar un poco! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡No te enloquece! ¡Mi turno, mi turno, mi turno! ¡Ahí va, Marshall! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Oh! 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 ¡Uff! ¡Gracias, Ryder! ¡Tienes un 10 por esfuerzo, Marshall! ¡Voy a intentarlo otra vez! ¡Yujú, Marshall! ¡Yuyéntate, cachorros! ¡Hola, Jake! ¿Qué pasa? ¡Ryder! ¡Bow Patrol! ¡La cabaña! ¡Fantasma! ¿Un fantasma? ¿En serio? ¡Yo no creía! ¡Eso era antes! ¡Pero ahora! ¡Realmente creo que hay un fantasma! ¿Una emergencia fantasmal? ¡Vamos en camino! ¡No hay trabajo difícil para un Paw Patrol! ¡Hola! ¿Hay algún fantasma? ¡Tal vez esté ocupado! Lleguemos al fondo de esto. ¡Lo siento! ¡Es mi pancita que tiene hambre! No huele a algún fantasma. ¿Cómo huele un fantasma? ¿A miedo? ¡A miedo! ¡Ancho! ¡Rubble! ¿A dónde fue? ¡Lo atrapó el fantasma! ¡Ryder! ¡Ryder sigue ahí! ¡Pero no está solo! ¡No estoy solo! ¡Ryder! ¡Sigue ladrando, Rubble! ¡Allá vamos! ¡Yo! ¡Esperaré aquí! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Ryder! Parece que Rubble está detrás de la pared. ¡Ajá! ¡No! 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 Tranquilo, Rubble. ¡Wow! ¡Un cuarto secreto! ¡Súper! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ah! Parece que son... ...ratones. Eso explica tu almuerzo perdido Miren, los ratones hacen que se muevan los cuadros Y encendieron las luces Y también hicieron girar esta puerta Siempre supe que no era un fantasma No sé por qué estaban tan asustados Entonces, ¿no hay fantasma? No, mi drone solo ve ratones Muchos, muchos ratones Oigan, me están haciendo cosquillas Es el último agujero de ratón No más fantasmas, Jake Qué bueno que todo terminó Pero Ryder, los ratones están tristes Esta cabaña era su hogar Creo que podemos compensarlo ¿Verdad, cachorros? Una casa para ratones recién construida Con un toque especial Creo que les encanta el dispensador de maní Gracias, Ryder Cuando los necesites, solo ¡Bú! Por ayuda ¿Pudimos acampar afuera de la cabaña esta noche? ¿Como los antiguos mineros? Claro que sí Han sido muy buenos cachorros ¡Sí! Lástima que no fueran fantasmas De todas formas, nunca he creído que hayan fantasmas ¡Fantasmas! De hecho, es mi pancita Nunca pude almorzar Aquí tienes, Rubble ¡Qué buen cachorro!